Hola muy buenas, en el día de hoy y como cada semana os traigo el avance del cuarto capítulo de la tercera temporada de Nanatsu no Taisai, el cual saldrá este miércoles día 30 de octubre en las televisiones japonesas. Durante el tercer capítulo pudimos ver el plan de Dudociel, que no era otro que el exterminio sin compasión del clan de los demonios, algo con lo que Elizabeth no estaba en absoluto de acuerdo y es por ello que intentó mediar en el conflicto, pero sin demasiado éxito. Finalmente el capítulo termina con la aparición de Sarrier y Tarmiel, dos de los cuatro arcángeles que llegan para poner en práctica el plan de Dudociel, y por tanto exterminar a los demonios sin compasión. Es entonces cuando comenzará el cuarto capítulo con una batalla asombrosa entre los arcángeles Sarrier y Tarmiel y el clan de los demonios, demostrando a estos primeros un poder avasallante. Sin embargo, los demonios no darán su brazo a torcer, y aun viéndose superados por estos arcángeles, utilizarán un último recurso que es la transformación en Indura, algo solo al alcance de la élite de este clan. Y no quiero decir mucho más para no desvelar todas las sorpresas que nos traerá este capítulo, tan solo añadir que esta temporada está mejorando con cada capítulo, y en mi opinión así seguirá sucediendo con este nuevo capítulo, el cual seguro tendrá muchísima acción. Finalmente si os ha gustado el vídeo, hacérmelo saber con un buen like, comentar sin hacer spoilers en la caja de comentarios, y suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Y ahora sí, hasta un próximo vídeo.